...ha muerto de un infarto Juan Díaz. La Puebla del Río ha decretado tres días de luto oficial... ...en honor a su paisano e hijo predilecto. Es el segundo de los romeros de la Puebla que se nos ha ido... ...ya en el 2015 falleció Faustino Cabello. Juan era además de miembro de este conocido grupo de sevillanas... ...compositor de muchos, de algunas de las muchas sevillanas... ...conocidas en el mundo del arte. Enseguida estamos en la Puebla, enseguida hacemos un repaso... ...por el amplísimo periplo histórico de este grupo... ...imprescindible en las sevillanas de nuestra tierra... ...pero también nos vamos a ocupar de otros asuntos... ...estos son algunos de ellos. Sus enseres y sus vidas en la calle... ...y siguen sacando agua y lodo de sus casas... ...esta es la situación de los vecinos del Trapiche... ...en Vélez Málaga, más de 24 horas después de la inundación. Tienen que poner harina aquí para vigilarlo... ...o unas barreras. Claro, porque ustedes tienen su vida en la calle. En la calle, claro. ¿Qué sientes cuando ves todo esto aquí en la calle? Una impotencia muy grande. A sólo unos metros de la barriada... ...continúan las obras de reparación... ...de esa tubería de abastecimiento... ...que estalló el lunes por la noche... ...y abrió este gran socavón... ...en plena calle, en unos minutos... ...les contamos todos los detalles... ...será como siempre aquí, en Andalucía Directo. ¡Queremos un puente! ¡Queremos un puente! Como un peligro, que nos hagan un puente nuevo. Tirar este, hacer uno nuevo... ...y mientras que hacer el nuevo, mantener este... ...no nos pueden cortar el tráfico. El que están viendo es paso... ...dicen obligado de agricultores de la vega... ...para llegar a sus fincas... ...un vado, que pretenden cortar y cerrar... ...dentro de poco algo... ...a lo que no están dispuestos los agricultores. Por supuesto que no, por supuesto que no estamos dispuestos. Este es el paso de los espárragos... ...de toda esta zona de aquí hacia la cooperativa. Son agricultores que dicen estar dispuestos... ...a todos si les cierran este paso... ...aseguran que sus vidas y sus cosechas... ...están en juego. Hoy les hablamos de esto y mucho más... ...aquí, en Andalucía Directo. Andalucía Directo, muy buenas tardes... ...para servirles, programa 5226... ...regresamos a Vélez, Málaga, a Trapiche... ...un día después de esa rotura de una tubería... ...que ha dejado un enorme agujero... ...y cuantiosos daños materiales... ...y un susto en el cuerpo del que... ...no se han recuperado María Lama todavía... ...los vecinos que llevan ya 24 horas... ...achicando agua y lodo en sus casas... ...mientras que sus enseres y sus recuerdos... ...se secan en la calle. ¿Se sabe algo más de lo que pudo haber motivado... ...este suceso? Eso es lo que se está estudiando ahora mismo... ...todavía no se sabe, no se conocen las razones... ...por las que esa tubería estalló en plena noche... ...fue el pasado lunes, alrededor de las 10 de la noche... ...los vecinos todavía están recuperándose... ...del susto de ver cómo sus casas en cuestión de segundos... ...quedaban completamente anegadas. Si os podemos contar que la vecina Carmela, de 90 años... ...que tuvo que ser rescatada por los bomberos... ...ya está en casa de un hijo, ya está recuperada... ...ya ha salido del hospital... ...y mientras sus vecinos continúan achicando agua y lodo... ...en sus casas. Esta mañana estaban especialmente nerviosos... ...porque todavía nadie se había presentado... ...para hacerse cargo de todos los desperfectos... ...eso sí, a lo largo de la mañana, alrededor de las 2 de la tarde... ...eso ha cambiado, lo vamos a ver en el vídeo. Bueno, vamos a ver ese reportaje, en todo caso... ...lo que ha dicho María Lamas... ...no conocemos todavía explicación oficial... ...por la que se ha roto esa tubería... ...después de que cayera el contenedor... ...justo en el terreno que la tapaba... ...vamos a ver cómo están las cosas. Tienen que poner a alguien aquí para vigilarlo... ...o unas barreras. Claro, porque ustedes tienen su vida en la calle. En la calle, claro. Es la petición desesperada de los vecinos del Trapiche... ...que 36 horas después de la rotura de la tubería... ...que anegó sus casas... ...siguen achicando agua y lodo... ...y haciendo recuento de todo lo que han perdido. Ahí mira, ahí hay tres dedos de barro... ...y agua, míralo, eso es barro... ...un dedo de barro... ...eso necesita 10 cubos de agua para sacarlo... ...porque no hay rodillo que se pueda sacar al exterior. Tú entras al cuarto de baño, mira qué pena. Este es el dormitorio. Está para tirarlo todo. Claro, esto hay hasta charco todavía. Mira las puertas. Ninguna, ahora no cierran, todas hinchadas. La puerta de la calle hinchada, todo. Intentando colocar lo poco que ha quedado de tu casa. No voy a recuperar nada, con lo que a mí me gusta reciclar, no. Todo esto va a la basura. Operarios del Ayuntamiento de Vélez Málaga... ...siguen limpiando casas y calles de lodo y agua. Calculan que han recogido unos 20.000 metros cúbicos de agua. Cuando entráis y veis una casa así, ¿qué pensáis? Pues da pena, da lástima, hay que pensar en los propietarios, en los pobrecitos como tienen que estar. Lleváis ya muchas horas de trabajo y lo que vemos es que el avance es lento. Cada vez que quita manchas y hay que fregar y hay que sacarlo fuera, pero cada vez va sacando, va manchando, pero se va fregando, vaya, poco a poco va saliendo. ¿Este cuarto lo ha limpiado usted? Sí, tres cubos de lodo le quitó de ahí. Esta es la casa de su vecina Carmela. Su vecina, ¿eh? La señora a la que tuvieron que sacar los bomberos. Los bomberos. El agua le llegaba ya a los tobacos. Ella tiene 90 años. Sí, 90 cumplidos. Y se la tuvieron que llevar al hospital. Sí, pero ya cuando había pasado la muerte un marraco. ¿Cómo se encuentra ella? Pues creo que está mejor. Ella ahora estaba en la casa del hijo en Vélez y que por lo pronto estaba bien. Pero la reacción de ella cuando vea sus cosas aquí en la calle. Pues será tremendo la pobre, lo que pasa es que es más fuerte que el veneno, porque con 90 y pico años que se haya mojado hasta aquí y no se haya muerto la mujer, nada más que del susto, ¿eh? Cuidado. ¿Cuál es tu situación ahora mismo? Mi situación ahora mismo es que ni tengo donde hacer de comer, ni tengo nada. Que estoy absolutamente en la calle. ¿Qué sientes cuando ves todo esto aquí en la calle? Una impotencia muy grande, muy grande. Por aquí no ha aparecido absolutamente nadie, ¿eh? Estamos muy nerviosos, tanto los vecinos como yo, porque aquí nos ha dado la cara nadie. Finalmente, sobre las dos de la tarde, un arquitecto del Ayuntamiento de Vélez Málaga ha visitado la zona para hacer recuento de daños. ¿Cómo vais a llevar a cabo las indemnizaciones a los vecinos? ¿Quién se va a hacer cargo de todo esto? Sí, bueno, en principio a mí me han requerido para valorar los daños a nivel municipal. Se va a hacer un informe y se envía a la Junta para que se tomen las medidas oportunas. Hay 12 coches afectados. Algunos ya han sido retirados. Otros permanecen en el lugar y nos dan pistas de cómo fue esa inundación. El agua llegó al metro y medio de altura. ¿Este es tu coche? Bueno, el de mi hijo, sí. ¿Lo vas a abrir? Le abrimos y que para que vean las desgracias. Bueno, madre mía. Desgracias de gente no, pero eso pues... Totalmente lleno de lodo, de agua... De todo, de todo, vaya. ¿Qué creéis que va a pasar con el coche? ¿Lo habéis intentado arrancar? No. ¿Os han dicho que no? Que no, que no se arranque porque puede explotar o puede poner un circuito y ya está. Entonces no hacemos nada. A solo unos metros de la barriada continúan las obras para reparar la tubería y averiguar cómo pudo producirse la rotura. Parece que la rotura está en la parte baja. ¿Cómo se ha podido romper? ¿Tenéis alguna pista ya? Eso hasta que no lo veamos y se investigue bien. La verdad que es muy prematuro decir por qué se ha podido romper. Pero bueno, el terreno que estamos viendo está muy húmedo. La verdad que tiene cinco metros de tierra encima y el terreno puede haber influido. Una investigación esencial para comprobar el estado del resto de la tubería y evitar que esto pueda volver a pasar. Pues de Málaga a la Vega de Granada, donde decenas de agricultores han salido hoy a la calle para que no les quiten el acceso que les permite cruzar el río Genil para llegar a sus fincas. Si lo suprimen, tendrían que dar una vuelta de siete kilómetros y formarían un caos circulatorio. La Confederación Hidrográfica del Guadalquibide dice que el vado puede mantenerse siempre y cuando sea seguro. Agricultores de la Vega de Granada que alzan la voz con una clara reivindicación. Que queremos un puente, queremos un puente, queremos un puente. Que dicen ellos que es un peligro, de acuerdo que sea un peligro, como es un peligro que nos hagan un puente nuevo. Nos cuentan que Confederación Hidrográfica del Guadalquibir pretende quitar este paso, un vado inundable que usan más de 200 agricultores aseguran desde los años 90 para llegar a sus fincas. Y todos los días necesitamos pasar por aquí, para la vega. Este vado, por donde accedéis, lleva aquí hechos muchísimos años. Muchos años. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que lo quieren quitar? Antes no había vado, pero cruzábamos por la arena. Crucieron el vado y ¿qué pasa ahora? ¿Los quieren quitar? Pero ya es la segunda vez que los quieren quitar, no es una, ya son dos veces, dos intentos. ¿Quieren quitarlo? Quitarlo y cerrar, cerrar el camino de por sí, que es un camino histórico, esto es un camino histórico de muchos años. Todos tenemos tierra en este lado del río y todos tenemos que pasar a este lado del río. Este es el paso de los espárragos de toda esta zona de aquí hacia la cooperativa. Si nos quitan ese paso, vamos a formar unas colas ahí, con 100 tractores ahí en la carretera a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana. Y verámos a ver lo que va a pasar. Lo que no se puede hacer es que jueguen con los agricultores, que estamos ya hartos, hartos. Sin este paso, el camino alternativo, dicen, les obliga a dar un rodeo de 7 kilómetros y circular por una carretera muy transitada. El problema es este, la línea continua. Los tractores aquí por la mañana, los tractores van muy despacio, van a 25 o 30 por hora y es un problema para el tráfico. Y esta carretera es muy transitada. En esta carretera es toda una línea continua, hasta llegar a Granada. Ahí no se puede adelantar. Estamos viendo el río Genil sobre el este evado que hicieron los agricultores en los años 90. De hecho, lo pagaron ellos y en parte también otras administraciones. Usted es teniente alcalde en el Ayuntamiento de Vegas del Genil. ¿Os ha llegado ya una notificación de confederación de que esto lo van a quitar, lo van a cerrar? ¿Cuál es la razón? Pues bueno, la razón es que supone un peligro y la verdad es que estamos con ellos de acuerdo, supone un peligro. Pero es verdad que lo que aquí debemos hacer, lo que reivindican todos los agricultores, es que se haga un puente en condiciones. Tenemos que hacer un puente porque hay muchísimo tránsito. Hay tanto de agricultores como de otro tipo de vecinos que tiran por aquí para tirar a Puleba, para tirar a la entrada de la zona de la Chana. Entonces entendemos que esto también liberaría muchísimo el tráfico. Es una necesidad, aparte es un peligro porque como podéis ver es un vado inundable. Pedimos que haga un puente nuevo, pero esto en ningún momento pueden cortar por aquí el paso porque los agricultores diariamente pasan a esta zona del río, a su finca, a cultivar el espárrago, que es lo que aquí se hace. Entonces no pueden cortar esto bajo ningún concepto. Perfectamente nosotros estamos de acuerdo de que es inundable y que puede tener un riego, de acuerdo, pues entonces que lo arreglen. Aquí hay mucha gente en este lado también que trabaja en fábrica. Claro, toda la vega, casi todos los trabajadores de la vega viven aquí y tienen que pasar por el paso todos los días. Ahora a las 1 y 20 veréis un trasiego de coches para adentro, para afuera, para afuera, para adentro y a las 2 menos 10 otra vez. Tira este, hace uno nuevo y mientras que hacen el nuevo mantena este, no nos pueden cortar el tráfico. De momento no conocemos fecha exacta en la que se podría quitar este paso. Los agricultores aseguran que van a hacer todo lo posible para impedir que se acabe con él. Esta es la realidad de Rosana desde hace un mes. Tiene un hijo con una discapacidad severa y tenemos que ayudarla para bajar este carro. Vive en esta quinta planta prácticamente encebada. Bajo con el niño, 5 plantas, estamos en la quinta planta, bajo primero el carro. Esto no nos sirve para nada, si no nos sirve la luz de la escalera, si es que tenemos que bajar gata. Y ya se han caído dos personas, ¿eh? ¿Aquí en las escaleras? Sí, se han caído dos personas. Mira cómo tenemos que subir con las lintenas. Esta es la realidad para los vecinos de este bloque desde hace más de un mes. Nosotros tenemos que encender el foco porque si no es imposible trabajar a oscuras. Nos piden ayuda y una solución. Se lo contamos, como siempre aquí, en Andalucía Directo. Pero antes, atentos a los miles de afectados por las clínicas y dental. Buenas noticias para ellos. La justicia ha ordenado a los bancos que dejen de exigir a estas personas los pagos pendientes. Esto significa que los clientes afectados por esta supuesta estafa no tendrán que seguir pagando el crédito a los bancos. Muchos de los afectados estaban obligados a abonar los gastos periódicos del crédito a sabiendas de que el tratamiento odontológico no les iba a ser administrado. Bueno, en relación al reportaje anterior que hemos emitido desde la Vega de Granada, vamos a remarcar lo que dice Confederación. Dice que se quiere quitar ese evado por inseguro, aunque Confederación no se opone a que otras administraciones hagan un acceso adecuado. Dicho lo cual, seguimos en Granada para contar la última hora sobre la búsqueda del médico desaparecido desde el lunes en un paraje de la zona del Purche. Carmen González, no son muy buenas tardes, ¿verdad? No son muy buenas tardes, Modesto. De hecho, me pillas con el móvil en la mano intentando ver la última hora y lo que nos llega a esta hora de la tarde es que hace muy poquito, hace una media hora, se ha localizado el cadáver de Fernando, el vecino de Monachil, de 38 años, que desapareció el pasado lunes. Tenemos que decir que no podemos confirmar todavía que es él, aunque todo apunta que ha sido él. Ha sido localizado un hombre en un paraje de difícil acceso, en la zona de Los Cahorros, en Granada, en Monachil, muy cerquita de donde fue localizado su coche. En estos momentos, el cuerpo sin vida de este hombre ha sido trasladado al Hospital de Medicina Legal de Granada para hacerle la autopsia y proceder a su identificación. Malas noticias de un día, una jornada, en la que más de una veintena de efectivos han estado intentando localizar a este joven que desaparecía a la tarde del lunes. Su hermana, con la que convivía, dio la voz de alarma. Al parecer, este chico, estudiante del MIR, había salido para estudiar y no sabemos cómo ni por qué acabó en ese paraje de Monachil y con este, al parecer, triste final. Triste noticia la que nos llega desde Granada. Gracias, Carmen González. Hablamos ahora de la luz, la factura de la luz, que ha subido casi un 78% en solo 15 años. Ahora pagamos de media 77 euros al mes, frente a los 43 que nos costaba la electricidad en el año 2003. Son datos de un informe elaborado por Facua, en el que también se pone de manifiesto que 2018 ha sido el segundo año más caro de la historia. Por eso, causa más interés lo que vamos a contarles a continuación. Están desesperados los vecinos que vamos a conocer ahora. Llevan un mes sin salir de casa porque no hay luz en la comunidad y, por tanto, no hay ascensor. Piden a Endesa una solución urgente y evitar la carrera de obstáculos por las que pasan algunos de sus vecinos. Vean esto. Lola, esta es la realidad que tengo. Yo, todos los días, bajo con el niño, cinco plantas. Estamos en la quinta planta. El niño tiene que desplazarse a las terapias, a las consultas y un sinfín de cosas. Y hasta para llevarlo al parque. Es que llevamos atrapados aquí, se puede decir, casi un mes. Madre mía. Y esto lo tienes que bajar todos los días cinco plantas. Y una vez que he bajado el carro y al niño, tengo que bajar las máquinas, el aspirador, secreción ese respirador y lo que él necesita. Y todo esto porque vives en una quinta planta y desde hace más de un mes el ascensor no funciona. Ni la luz, que estamos prácticamente a oscuras. Sí. Sin ascensor desde el pasado 7 de enero, lo han dicho claro, se sienten encerrados. Concha. Sí. Hola, buenos días. Para vosotros el mismo problema. Tú no tienes un niño, pero tienes una señora muy mayor. Tengo a mi madre que tiene 89 años, está ciega, está mala de los pulmones, no oye. Y tengo que bajarla, que la he tenido que bajar hoy, como ya te he dicho, a urgencia, a que le pongan un respirador porque es que no puede respirar. ¿Y tienes que bajar estas cinco plantas? Cinco plantas con ella, con una linterna, a pique de que se me mate. Esto no funciona. Si llevo un mes sin funcionar. Bajan las escaleras armados únicamente con la luz del teléfono móvil. Tenemos que bajar las escaleras, Juani, alumbrándonos. Usted vive en el séptimo. ¿Y tiene cuántos años? 83. 83. ¿Y con 83 años tiene que bajar siete plantas? Claro, y además no es eso, que es que he tenido que ir dos veces ya, a urgencia, con la pierna así. ¿Cuándo llegan aquí al último escalón? Aquí a hogar, a hogar y tal. Usted vive en el piso 6. ¿Y su marido también está afectado? Sí, su marido tiene Parkinson. Y además de los nervios, también. Entonces, él no puede bajar. ¿Y qué lleva? ¿Sin salir de casa prácticamente un mes? Claro. Sí. Yo vivo en un quinto, que no es uno de los peores. Hay gente que está en un octavo y tiene 80 años. Si hubiera una señora de 80 años con la linterna, tienta así a ciegas, bajando, es una cosa... Con el carro, de la compra, para que cualquiera se haga una idea en casa de lo que es tener que subir con esto. Ya sí. Madre mía. Pero tirando de muchos kilos, Luisa. Tirando, lleno. Espere, espere, es tremendo. Todo esto pasa por una factura que ustedes quieren averiguar lo que es. Efectivamente. Les avisan que les van a cortar la luz. Exacto. Llegan a pagar esa factura de 3 mil y pico euros. Llegan a pagar esa factura. A las 12, que hice yo la transferencia, y a las 12 y 5, lleven retirado el dinero del banco. Pero desde entonces, que pagaron, hace casi un mes... Desde entonces no tenemos la luz. Desde entonces ya no hay una luz, claro. Y ya han arreglado todos los papeles para el contador nuevo, para todo. Todo, todo, todo subito. Y pagado todo. Ahora mismo está la comunidad al día. Al día. Aseguran que la comunidad está al día de pagos y que han tratado de adaptar el nuevo contrato del ascensor a la nueva normativa. Pero a pesar de sus intentos, siguen sin solución. Y Endesa sabe que tienen ustedes un niño con una discapacidad que sabe que tienen gente mayor. Todos los papeles. Y ayer precisamente fui yo y vamos, yo y la ministra, y dijimos el caso. Hablamos con Endesa y afirma que tiene voluntad de arreglarlo, que se trata únicamente de un trámite burocrático, de un papel que le falta a la comunidad. Confían en que en cuestión de días se pueda solucionar y para estos vecinos, salir a la calle deje de ser una carrera de obstáculos. Y hablando de luces, dentro de muy poquito vamos a estar en directo en Córdoba para que vean ustedes lo que le está pasando a un bloque de vecinos. Pero antes, vamos en directo a Huelva. Para que vean ustedes lo que está haciendo la Guardia Civil a esta hora de la tarde. Vale. Cada vez son más los mayores que sufren robos, estafas, pues precisamente para evitarlo, la Guardia Civil imparte cursos para que sean más precavidos y no les den gato por liebre. Marta se encuentra asistiendo detectivo a este tan interesante curso. También es importante que cuando vayamos pensemos dónde vamos a salir y veamos la cantidad de dinero que es necesario llevar, que no llevemos más dinero. Pues Modesto, este tan solo es uno de los muchos consejos que los vecinos de Aljaraque se van a llevar hoy a sus casas después de asistir a esta charla impartida por la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva de Seguridad. En mayores estamos con Lucio que lo vamos a interrumpir en medio de esta charla que nos va a contar que está impartida por la propia petición de estos vecinos. Sí, el Plan Mayor Seguridad se creó para mejorar la convivencia de los colectivos, de las personas mayores de 65 años. Lo que tratamos a través de esta charla es de dar marcadores, de informar de cómo medidas de seguridad sobre todo de prevención personal, de cómo comportarse cuando salgan a la calle, del dinero necesario para llevar, de cuando a lo mejor pues dentro de casa como por si hay un accidente dentro del domicilio o nos hemos encontrado un robo dentro del domicilio, cómo actuar y sobre todo cómo prevenir, que es la intención, cómo prevenir, que es lo más importante. Son muchas las charlas que habéis dado hasta el día de hoy. Seguro que estos ciudadanos tienen siempre las típicas preguntas. ¿Cuáles son sus mayores inquietudes? Sus mayores inquietudes sobre todo es pues si son víctimas o víctimas sobre todo de algún tipo de estafa, algún tipo de robo, cómo actuar. Y sobre todo nosotros les hablamos mucho de cómo actuar en caso de que les hayan robado, en caso de que les intenten estafar, les explicamos los tipos de estafas que hay para que siempre, como decimos nosotros, estar prevenido, nunca atemorizado. O sea, siempre es prevenir y no andar con miedo ni andar con sustos y al fin y al cabo esto es sentido común, no es otra cosa. Antes de preguntarles también a ellos, me gustaría saber en el caso de que haya alguna asociación de vecinos de la provincia de Huelva que quiera recibir una de estas charlas, ¿qué tiene que hacer? Pues dirigirse al puesto más cercano o directamente a la comandancia de aquí de la provincia de Huelva, a la comandancia de la Guardia Civil y solicitarlo y ya podemos cerrar una charla un día con ellos y nos acercamos al grupo que quiera recibir la charla y hablarmos con ellos y nada, si se trata de eso, se trata un poco también de que vean que la Guardia Civil está para ayudar, que se pueden acercar a nosotros, también les insistimos mucho en el teléfono de la Guardia Civil que llamen al 062, que ante cualquier duda que ellos llamen, que nos informen, que pregunten y sobre todo también les acercamos un poco lo que es la imagen y también la aplicación Alercops, que es una aplicación nueva del Ministerio de Interior que ya ha funcionado tres, cuatro años, quiero recordar y es una aplicación muy sencilla, muy intuitiva que se descarga desde los canales oficiales y es como llamar al 062 pero en vez de llamar lo haces a través de un chat muy intuitivo. Gracias Lucio, también se pueden poner en contacto con los ayuntamientos de todos los municipios, aquí tenemos a la propia concejala de mayores que dice que ya está disponible pues para todos aquellos que quieran recibir este tipo de charlas como esta vecina que se llama ¿cómo? Yo soy Encarna. Encarna, ¿por qué hemos asistido hoy a esta charla? Hombre, porque no los opusieron, no los han informado por mediación de los servicios sociales nos han informado aquí al pueblo y luego la verdad es que es una cosa bastante interesante y muy importante del acercamiento y el conocimiento que ellos nos dan, la Guardia Civil que es la que nos está informando y nos parece que deberíamos de haber estado aquí muchísima gente. Antes de despedirnos, ¿qué ha aprendido usted hoy? Pues muchísimo, sobre todo aprecio a la Guardia Civil. Que también es muy importante, Modesto, pues aquí dejamos a estos vecinos de Aljaraque que están aprendiendo y que están apuntando hoy muchas cosas sobre todo para prevenir en seguridad que siempre es importante. La seguridad de todos los consejos que damos son siempre insuficientes, seguiremos ahí. Por cierto, hablando de información de servicio público, a cuenta de lo que ha pasado hoy en Granada donde ha muerto una mujer de 73 años después de mezclar la lejía y el agua fuerte. Por eso es muy importante que tengan en cuenta hoy esto. Tú tienes que saber lo que estás haciendo. Tú no puedes mezclar lejía con amoníaco porque eso es una bomba de relojería. La mezcla de un ácido fuerte como es el ácido nítrico con un hipoclorito sódico se liberan gasas de cloro y eso es súper malo. Cuando te dicen bueno, sí, sí, le doy con amoníaco y con lejía... Ah, no. Mire usted, ahí es donde tiene que tener cuidado. Las cosas químicas no se pueden mezclar. Los productos de limpieza cada uno sirve para lo suyo. Amoníaco, lejía y agua fuerte. Tres productos muy comunes en cualquier hogar andaluz que de no saber utilizarse podrían resultar muy perjudiciales. Dentro de unos minutos le vamos a hablar de este asunto y será como siempre aquí en Andalucía Directo. Volvemos inmediatamente. Volvemos en 7 minutos. Tengo la suerte de tener, de haber trabajado en el mejor pueblo del condado. ¿Qué te voy a decir si soy su único hija? Bueno, él se ha abocado con el pueblo y el pueblo se ha abocado con él. ¿Qué ha significado para Villarrazado Don Francisco el médico? Todo. Lleva muchos años entre nosotras, conocí a nuestros abuelos, a nuestros padres, a los bisnietos. Es una emoción que todo el pueblo estamos con él. A ver, a ver, esa gafa para arriba porque la estoy viendo emocionarse. Se emociona. Son muchos años. Muchas emociones en el día en el que Don Francisco dice adiós a su profesión. ¿Quieren ver el homenaje que sus vecinos de Villarrazado le han preparado? Pues serán unos minutos aquí en Andalucía Directo. Andalucía Directo de nuevo con todos ustedes. Nada más comenzar esta segunda parte del programa vamos a Almería para estar con los trabajadores de la cementera de la comarca de Andalás que saben ustedes que ha puesto en marcha un expediente de regulación de empleo que afecta a un gran número de trabajadores que tiene más de 55 años. ¿Y ahora qué hacen? Todo tu vida trabajando aquí y formas tu familia pensando en que esto no te va a fallar y ahora te dejan tirado. Ya me tuve que desplazar con la familia aquí a Almería y ahora pues me veo en la calle otra vez. Y claro que te afecta. Tienes hermanos y tu hijo tenía un futuro planeado y al final se te trastoca todo. Son parte de los 87 trabajadores afectados por el ERE de la cementera CEMEX. Están concentrados a puertas de la empresa que mantienen cerrada en señal de protesta. Estamos viendo un camión ahora que obviamente no ha podido entrar porque estáis bloqueando la entrada y la salida de la cementera. Eso es. Así llevamos desde el viernes pasado que en la asamblea decidimos bloquear la puerta. Siguen viniendo camiones a cargar porque la empresa sigue como si no pasara nada. Entonces en estos días tan duros lo que están pasando es cuando debemos de estar aquí con ellos al pie del cañón todos los ayuntamientos. Paco acabas de llegar de tu restaurante Colomera de Benadús tú les trajiste la cena ayer a ellos. Sí anoche le traje siete pollos con patatas le traje unos refrescos y eso porque están aquí los ves aquí. Como podéis ver esto es parte de la cena que nos trajo anoche Paco Colomera que sobró y ahora nos recalentaremos para comer embutidos jamones zumos refrescos café caliente nos traen bastantes veces churros los vecinos los comercios todo el mundo la verdad que está ayudando mucho incluso empresas y ayuntamientos nos están trayendo también están aportando dinero para sacar autobuses el lunes que nos vamos de manifestación a Madrid incluso vehículos que pasan pitando paran nos dejan una cosa y se van nos dan un abrazo y se van ¿qué va a echar? pues llenad esto para ver si lo podéis llevar para allá ¿qué más nos vamos a llevar? pues ahí te he preparado otra caja y patatas unas aceitunillas tocinillos vale yo creo que vamos preparados más bien la cosa tu hijo lleva varios años trabajando allá me imagino que los padres también lo vivís con la incertidumbre que lo viven ellos claro se duerme poco de pensar y esa es una lástima porque son muchos años están con la hipoteca y hay que ir pagando y si se van a la calle ¿qué? ¿cómo están los trabajos hoy día? empecé con 21 añicos ahí y me he criado y vamos no he hecho otra cosa y ahora para encontrar de los míos pues va a ser complicado y en esta zona esta zona vive de CEMEX esta gente piensa mandando fuera pero con trabajo precario bajando sueldo y va a ser complicado yo estoy pensando seriamente hay que buscar cualquier cosa por aquí la agricultura lo del autor es la madre de Cristian otro de los trabajadores afectados por el ERE él es joven a lo mejor su situación no es tan alarmante como otros compañeros suyos pero aún así le trunca también obviamente a nadie le gusta a nadie le gusta quedarse sin empleo sí, sí porque ya se veía por su vida medio plantear quería independizarse y demás y ya pues no al principio no me lo creía de llegar allí encontrar ese tipo de gente un trabajo de lo mío y tan cerca de casa también pues al principio estaba que no me lo creía y luego pues se te viene todo abajo cuando te dicen que no que hasta aquí que no hay más posibilidades una comarca que vive en gran parte de esta empresa y cuyo cierre supondría un duro golpe económico y un recuerdo a un compañero fallecido recientemente de cáncer pero que sigue en el corazón de todos sus compañeros y del problema que mantienen estos trabajadores en Almería al que tienen los pescadores de Málaga en huelga en estos días en el puerto de la capital escuchen lo que les pasa la flota de cerco del puerto pesquero de Caleta de Vélez está amarrada desde hace dos días de manera voluntaria lo habéis elegido José María cuánto cuesta que un barco no salga a la mar pues depende de las capturas que hagamos sobre 60-70 euros por marinero nos viene a salir aparte el barco en el nuestro vamos 11 casi todos los barcos van 11 cajas de familia en casi todos los barcos vamos 3 o 4 hermanos y dependemos de la pesca nosotros si nos salimos a faenanos en mi caja por ejemplo no entra dinero y yo tengo que pagar hipoteca y tengo que pagar tengo mi niño y tengo que ir a faenar y no me entra dinero aún así prefería hacer huelga sí claro porque estamos pidiendo una coja que es nuestra en concreto el 5% de sus capturas hasta ahora los armadores rebajaban a los mayoristas el 5% para las compras superiores a 10 cajas de pescado una medida histórica que ahora han eliminado y por la que ya han sufrido represalias el lunes llegamos a Málaga porque dijeron que los compraban todo el pescado allí vendí un barco y ya de repente llamaron los mismos mayoristas a aquellos compradores allí para que no compraran nada tuvimos que venir a este puerto para mandarlo en un camión para Madrid y Granada y a mitad del camino uno de los camiones se tuvo que dar la vuelta porque la logística no lo hacía Manolo habláis de boicot por parte de los mayoristas claro si vaya de los mayoristas y de los intermediarios se han acostumbrado a tenerse regalos se tiene ese regalo y sacan pescado de más y lo pagan a precio cero yo vengo de familia de marinero de mis padres y mi abuelo han sido siempre pescadores y yo pues pues lo mismo y heredaste esa tradición de regalar el 5% de la captura si vaya lo que había lo que había nosotros empecemos y es lo que había ya han pasado los tiempos estamos más usados se han hecho números y esos números que salen no es el de un armado solo incluso los marineros es nuestro no hace falta es que no hace falta una herencia que viene desde hace de toda la vida antiguamente se subastaba el pescado y luego digamos que se trataba el regalo tú te vas a Almería te vas a Murcia te vas a Alicante en ningún sitio existe este digamos este regalo entonces nosotros pedimos una igualdad no es que estamos pidiendo que tengamos un trato de favor nosotros pedimos que seamos igual que en todo que en todo el litoral mediterráneo nosotros estamos regalando una cosa que es nuestra que a final de año nos supone mucho dinero y el gas hoy está muy caro la seguridad hoy ya está muy cara y estamos pidiendo lo que es nuestro no estamos pidiendo ni más ni menos nosotros no estamos pidiendo nada a nadie nosotros estamos reivindicando lo nuestro no le estamos pidiendo a ellos que nos regalen ni que nos compren el pescado más caro ni nada lo nuestro el mismo comprador que compra aquí compra por ejemplo en Almería en Murcia en Alicante en Valencia en Tarragona en Barcelona y no tiene ese regalo y compra claro compra sin el 5% de descuento porque nosotros tenemos que aplicarlo porque nos pone el ubicó de no comprarnos por quitarlo un paro indefinido al que ya se ha unido la flota de cerco de toda la provincia quien está dispuesta a esperar hasta el viernes que nos reunamos con los mayoristas a seguir parado ¿habéis calculado más o menos que suponía ese 5% al año? al año a una embarcación sobre 15.000 euros una media de 15.000 euros ten en cuenta que teniendo aquí 16 embarcaciones de cerco lo que supone es un dinero muy grande de Adra para Levante ya no se aplica a ningún puerto nada más que queda de la provincia de Málaga pues ya se ven indefensos porque además los mismos mayoristas que nos compran a nosotros son los que compran en esos puertos también parados para defender lo que es suyo un conflicto que esperan resolver en un encuentro entre armadores y mayoristas fijado para el próximo viernes bueno decíamos que teníamos problemas relacionados con la electricidad en otros puntos de Andalucía vamos en directo a Córdoba a la zona del parque Cruz Conde donde 80 familias de 5 bloques Carmen Ramos han pasado 10 horas de aquella manera ¿no? pues así de aquella manera es cierto que la noche no ha sido demasiado fría pero nos decían hoy muchos vecinos salimos con linternas a los rellanos de las casas a la terraza la farmacia por ejemplo ella cerró su negocio sin problemas no supo hasta esta mañana que se había cortado la luz inmaculada pero tienes un problema porque tienes productos farmacéuticos que requerían de nevera como por ejemplo las insulinas y ahora tú no quieres arriesgarte a que esos productos claro esos productos se detiran del mercado yo me voy a un seguro que tenemos y doy parte pero esos medicamentos están retirados y hemos pedido medicamentos nuevos para atender al público nos queréis arriesgar a que alguien pueda enfermar si no están en buen estado porque no han estado refrigerados toda la noche no han estado refrigerados se fue gracias inmaculada se fue a las 10 de la noche la luz ha venido aproximadamente sobre las 8, 8 y media Miguel lo sabe también muy bien anoche cuando el día se fue notó que se va la luz que se va pero al final se fue se fue un desastre un desastre hasta las 8 8 y algo no vino de la mañana esta mañana los vecinos que comentaban pues que no tenía luz en ningún lado y se tuvo que averiguarse con la interna y eso vente conmigo vente conmigo porque aquí tengo un poquito más adelante a domingo nos reímos pero no para reírse porque domingo que hizo ahora no lo va a contar en él la criaturita pues quedase dentro que se quedó la persiana media persiana hecha y no se fiaba Miguel y no se fiaba domingo vamos a tu negocio para que vean la suite de lujo en la que tú has tenido que dormir esta noche ahí verdad sí ahí he tenido que dormir porque claro la persiana la hecha y media para recoger tienes un montón de productos con lo cual tampoco te podías fiar de que esto se quedara claro porque por la noche pueden venir quien sea darle un golpe a esto no es que tenga gran cosa pero bueno que los productos que tengo pues son valen y ya los daños que pueden causar y todo eso es un fastidio esto no había ocurrido nunca antes antes en el barrio aquí nada es una cosa que no ha pasado hubo un apagón pero claro fue apagar y venir pero esto ha sido una cosa vista y no vista esta noche te vas a fiar o no te vas a fiar porque tienes claro las explicaciones que nos ha dado Endesa es que hay un transformador que está en un garaje se estropea ese transformador e inmediatamente causa una avería tremenda se quedan sin luz tres bloques de vecinos se ha tenido que bueno ha pasado bastante tiempo hasta que se ha podido arreglar ese transformador e inmediatamente a eso de las ocho y media de la mañana inmediatamente no a las ocho un poquito más tarde y ha vuelto la luz y ha vuelto la luz claro yo hasta las seis cuartos estuve aquí tuve que ir a recoger a mi mujer porque lo que hago es ir a comprar la luna para reponer lo que durante el día se gasta y tuve que ir recoger a mi mujer lo que no sabemos es si el seguro se hace cargo de todo esto o que hay los seguros modesto que pasa con los seguros pues no sabemos tenemos que poner en contacto con el seguro y decírselo a ver si ellos se hicieran cargo de los daños y de lo que que han pasado la noche en vela y con velas al final se ha solucionado pero un fastidio para todos estos vecinos del parque cruzconde aquí en Córdoba capital y endesa ya sabéis lo que ha dicho un transformador se ha reparado y han tenido por fin ya sabemos lo que ha causado el daño lo que no sabemos ahora como se repone el daño a ver si nos enteramos mañana sobre lo que tenga que ver con los seguros y llamamos a Endesa y vemos que se hace en estos casos porque estar 10 horas sin energía eléctrica en 5 bloques de vecinos es una cuestión muy seria gracias Carmen otra cosa que queremos que sepan los 5 miembros de la manada van a continuar en libertad esta mañana se ha conocido que han sido desestimados los recursos de súplica presentados por las acusaciones la audiencia de Navarra considera que no hay razones para modificar su situación de libertad ya que se descarta que haya riesgo de fuga asimismo en el auto se recoge que hasta la fecha los 5 acusados han cumplido puntualmente con las obligaciones que le fueron impuestas continuamos en una comarca eminentemente ganadera aquí en los pedroches a un vecino de Pozo Blanco Andrés Encinas se le ocurrió pensar que el vidrio podría tener un futuro excelente y así está siendo a mi este oficio me ha gustado siempre mucho yo cuando venía los camiones de expulsar me gustaba a mi como lo descargaban una empresa que empezó trabajando el vidrio hace 40 años y hoy tiene más de 40 empleados aquí en los pedroches ¿quieren ver este reportaje? dale David venga vamos en Andalucía Directo vaya vaya forma de arriesgarse con un vidrio bueno atentos estamos en directo subiéndonos a este limonero como pueden ver no es un limonero cualquiera este limonero tiene 14 años está en Fuente de Piedra en Málaga nadie se explica por qué da tantos limones vamos le quitamos la música por ahora Chencho le quitamos la música se la vamos a poner más adelante María Lamás de verdad de verdad que da tantos limones es que me hablan de miles de kilos ¿es cierto eso? yo te voy a dar yo te voy a dar una cifra 1700 kilos así esta cifra a lo mejor no te dice nada ¿cómo es eso? pero si te digo modesto que eso es 5 veces más lo que da un limonero normal ¿qué me dices? pues este es un limonero de récord está en Fuente de Piedra y estos son algunos de los responsables de que este limonero sea tan abundante José Miguel ¿cómo es posible? tú eres jardinero ¿cuidas este limonero todos los años? somos amigos de Antonia ¿esto cómo es posible? la verdad que es sorprendente que el año pasado se quedó en 1015 kilos y esperamos que este año estuviese un poco menos de cosecha que descansara y ha sido todo lo contrario o sea duplicado de los 1015 kilos ha pasado a 1750 ¿cómo se explica esto? ¿qué le dais de comer? bueno de comer no de beber ¿le dais mucha agua? ¿esto por qué ocurre? la verdad que el agua si es cierto que nos la traemos desde Mollina lo que es el agua estamos regando desde el pueblo de Mollina y los tratamientos todos los que hacemos los hacemos ecológicos con jabón potásico fíjate modesto el peso que le han tenido que poner un sostén al árbol porque es que ya del peso las ramas se caían exactamente o sea esto sostiene pero no se ve tan grande el limonero ¿no? ¿para qué? o es que por el fondo tiene más bueno tampoco es tan grande ¿no Adrián? limonero grande pero no es muy grande vaya enorme enorme no es que lo sea pero da una cantidad de productividad increíble bueno y eso que estamos en fuente de piedra que no sé si recordáis que este pueblo malagueño tiene un problema con el agua potable no tienen agua potable desde hace más de un año ¿cierto? y a pesar de eso Antonia claro a pesar de eso Antonia este limonero está más rico si parece un melón está muy bien mire mire eso cuánto pesa como 500 gramos un limón de medio kilo así de grande los da o sea no da cualquier limón Antonia es la responsable de que este limonero exista ella plantó esto mira ella plantó un hueso de limón sí así de claro esto lo hizo usted hace unos 15 años más o menos y de este hueso de limón ha salido el limonero más abundante dicen que es de récord nacional Antonia sí usted es conocida por su limonero claro en el pueblo está orgullosa claro sí limón aquí me imagino que entre las mujeres del pueblo las recetas de limones ¿podemos abrir alguno? a ver para que se vea que no es un melón que es un limón María podemos abrirlo que no estamos engañando a nadie usted bueno Antonia hace trueque hace trueque o sea viene el señor que le arregla el calentador ¿qué hace usted? pues le regalo una caja de limones porque como no me quiere cobrar pues le regalo una caja claro vivimos del trueque mira 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 la cantidad de limones que se van a repartir en fuente del pie vamos a ponerle música ahora bueno a ver vamos a cantar eso de ¿cómo es? mi limón mi limonera venga todo la la lino la lino un limón mi limonero y mira 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 la mesa modesto aquí se hace granizada de limón mousse de limón tarta de limón enséñame el limón enséñame el milón abierto para que lo veamos ahí está a ver uno fuerte vente por aquí José Miguel uno que sea fuerte que pueda exprimirlo para que se vea cómo sale aquí el zumo de limón a lo grande es uno de los limones no es cascarú es un limón clásico pero normal lo que sí es sorprendente es la cantidad incluso a nivel provincial y autonómico yo creo que este limón bate el récord a nivel nacional en Chile ¿habéis planteado participar? no sé si existe hemos planteado el año que viene aquí en Fuente de Piedra incluso en Mollina en Clara Comarca plantea un concurso de hilo de limones y yo creo que Antonio va a ser la primera en participar ya sabemos quién va a ganar ya sabemos quién dime Modesto acércate a la orejilla de ese hombre sin que nadie te escuche y pregúntale cuál es el secreto porque eso lo condena no me lo creo me lo va a contar ¿cuál es el secreto? el secreto yo creo que es el mismo que la dueña Daniel le dedica y la vida los cuidaba y también ya se lo injertaron a una persona y yo creo que también que el patrón del injerto es importante era bueno uno puede llevarse parte de la rama de este limonero y injertarlo con el suyo o sea usted va a tener cola desde hoy aquí para llevarse las yemas del limón ya se han llevado ya se han llevado mucho es como un toro bravo pero el limonero el limonero que bueno a ver señoras y señores de Fuente de Piedra brindamos con limón que sean muchos años y muchos limones los mejores limones de Andalucía los tienen las de Fuente de Piedra y los de Fuente de Piedra sí señor y eso que no tienen agua Dios mío de mi alma si tuvieran vamos a ver el tiempo que va a tener el limonero mañana cielos poco nubosos brumas matinales en el tercio occidental sin descartar bancos de niebla temperaturas sin cambios o el ligero ascenso poniente en el estrecho veamos el detalle como siempre comenzamos hoy en Granada Carmen González hay que ver lo que tiene Granada bueno que no tiene porque para mí este contraste yo es que me quedo un poco loca porque la semana pasada estábamos en el puerto de la Mora con esas nevadas encima incluso veníamos aquí a la costa tropical con olas de varios metros y fue un buen temporal que era horrible hoy hemos comido hemos montado un VTR pegaditos a la playa con un sol espectacular a casi 25 grados de temperatura cuando estaba a 4 bajo 0 la semana pasada es lo que tiene el tiempo aquí en Granada sol, playa de todo, nieve para mañana cielos despejados buen tiempo se van a rochar incluso los termómetros van a subir hasta más de los 20 grados en la provincia de Granada como en el día de hoy mañana cielos despejados buen tiempo en general y temperaturas máximas en la capital granadina de 18 grados y mínimas por la noche de madrugada un poquito más bajas 2 grados bajo 0 así que a disfrutar de este invierno al menos esta semana suave Almería, Mar Gutiérrez a ver si seguimos con la estabilidad bueno pues estabilidad climatológica la que estamos viviendo en la provincia de Almería a lo largo de esta semana en la que todos los días son prácticamente un calco mañana igual que hoy cielos despejados ausencia de precipitaciones ausencia de viento que ya bastante nos acompañó la semana pasada en definitiva estabilidad y un tiempo pues prácticamente primaveral sobre todo en las horas centrales del día mañana tendremos 19 grados de máxima unos 9 de mínima algo menos en el interior aunque los municipios del interior y la sierra también están siendo partícipes de esta bonanza climatológica con temperaturas agradables en torno a los 20 grados de máxima como decimos no sacamos el paraguas no hay viento ni precipitaciones hay buena temperatura en definitiva prácticamente una primavera sobre todo por el mediodía pues sí pues sí en Córdoba el tiempo nos lo cuenta Carmen Ramos con nombreras espera que tengo una coral detrás espérate ¿qué tiempo vamos a tener en Córdoba estos días? muy bueno ellos se lo dicen pues sí efectivamente un tiempo muy anticiclónico durante todo lo que queda ya de semana con máximas atención de 20 grados sobre todo en la capital donde va a hacer un poquito más de calorcito mínimas en torno a los 4-5 grados tiempo muy despejado muy soleado preparando ya los carnavales y la semana santa y todo lo que venga por delante pero atención no se fíen de febrero que es un mes muy 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 loco gracias Carmen en la provincia de Cádiz ¿cómo continuamos Marina? pues seguimos con tiempo muy estable hoy aquí en la provincia de Cádiz cielos prácticamente despejados y así van a continuar también mañana jueves con tan solo algún intervalo de nube media y alta pero por la mañana muy temprano el viento va a soplar del norte hará poniente en el estrecho y en cuanto a las temperaturas seguirán siendo bastante altas para esta época del año tendremos 16 grados de máxima aquí en la capital subiendo hasta los 20 en la zona de la campiña jerezana y en cuanto a las mínimas serán de las más altas de todas las capitales de provincia de Andalucía tendremos 9 grados de mínima para mañana aquí en Cádiz en Huelva cielos poco nubosos para mañana con intervalos de nubes medias y altas por la mañana bromas matinales y sin descartar barcos de niebla en el valle del Guadiana y bajo Guadalquivir temperaturas en cambio o en ligero ascenso vientos del oeste o del noroeste flojos en el interior máxima en torno a 20 mínima en torno a 6 grados y devuelva a la Málaga limonera María Lamas limones milagrosos que lo soportan absolutamente todo porque mira que las heladas y el frío no son buenos para los limones pero fíjate estos están así y lo que está haciendo en Málaga en estos días de día buenas temperaturas mucho sol incluso calor porque mañana vamos a llegar hasta los 22 grados pero es que de noche está helando en el interior de la provincia y en la capital nos quedamos en los 7 grados mañana cielos despejados muchísimo sol amarillo como los limones tómese un zumito por la mañana con agua calentita que sienta muy bien que bueno yo desde luego en Jaén como seguimos Eloy pues continuamos disfrutando de una primavera efímera en pleno mes de febrero las temperaturas continúan subiendo en la provincia de Caén las mínimas se quedarán en torno a los 8 grados y unas máximas mucha atención que están ya cerquita de los 20 estaremos en unos 18 grados de máxima en la provincia jienense los cielos se mantendrán totalmente despejados y no tendremos precipitaciones al menos hasta el domingo de esta próxima semana Lola Sevilla pues en Sevilla Modesto mira voy a empezar con un refrán decía mi abuela que en febrero un día al sol y otro al brasero y eso es lo que está pasando pero no solamente cambiando de día cambiando de horas amanecemos con 5 graditos y luego a las 3 de la tarde estamos a 20 eso ha ocurrido hoy y mañana todavía van a subir un gradito las temperaturas vamos a llegar a los 21 grados vamos a tener sol cielos completamente despejados nada de viento dicen que febrero es ventoso y tampoco nada de lluvia pero yo siempre te digo lo mismo de momento porque aunque esta semana va a estar un poquito así entre el sol y el brasero de cara al fin de semana yo creo que vamos a recuperar aunque sea un poquito el invierno y la lluvia así que disfrutar lo que podamos bueno febrero frío o templado pásalo arropado este te lo regalo yo esto es Andalucía y continuamos en directo en una comarca eminentemente ganadera aquí en los pedroches a un vecino de Pozo Blanco Andrés Encinas se le ocurrió pensar que el vidrio podría tener un futuro excelente y así está siendo a mí este oficio me ha gustado siempre mucho yo cuando venía los camiones de alfistar me gustaba a mí como lo descargaban una empresa que empezó trabajando el vidrio hace 40 años y hoy tiene más de 40 empleados aquí en los pedroches ¿quieren ver este reportaje? dale David venga vamos en Andalucía directo bueno muchas cosas que contarles todavía en este Andalucía directo de miércoles pero antes vamos a Almuñécar para atender a unos vecinos que están en pie de guerra por culpa de lo que ocurre en su comunidad vamos a ver que está pasando exactamente ahí ya lo que veo no me gusta Carmen González cuéntanos urbanización Costa Banana Almuñécar una urbanización con más de medio siglo de historia muy conocida en la costa en Almuñécar ahí estamos viendo humedades un techo que se está cayendo a pedazos por culpa de esto David y también vemos en el suelo losetas un poco sinceramente es la primera vez que vengo aquí pero cuidado esto no prácticamente no lleva 14 años ya el presidente que hay aquí y estoy haciendo derramas haciendo derramas y tampoco nos dan explicaciones de las facturas ni dónde van el tema el tema es que vosotros consideráis los vecinos que se gana un dinero es decir que la comunidad cuánto dinero tiene ahora mismo tiene dinero doscientos y pico mil euros más de doscientos y pico mil euros porque aquí viven alrededor de unas quinientas hay quinientas personas hay quinientos pisos viven o no viven porque es una zona de vacaciones hay zona de vacaciones y mucha gente viene en verano viene en verano el tema es que gran parte de estos vecinos aquí tenemos una pequeña muestra no entiende pues que con ese dinero que ponéis la urbanización no luzca de otra manera eso es lo que pasa eso es lo que pasa después le pedimos explicaciones y nos dicen que no es decir aquí hay unas cuentas que tiene la comunidad que os la han dado y vosotros lo que queréis un poco es que os dé la factura para que realmente podáis probar que el dinero para comprobar en qué se está gastando el dinero hay cosas que llaman la atención Macarena porque tú me comentabas hace muy poquito que ahí hay un gasto de wifi por ejemplo de wifi y aquí no hay wifi el wifi lo tiene la gente en su casa pero a nivel de comunidad no existe el wifi este chico también me decía que en verano hay un gasto en papel higiénico en la piscina papel higiénico de 1500 euros cuando en realidad ahí abajo de vientre no creo que haya mucha gente que haga otra vecina me comentaba hace muy poco que hay un gasto en fotocopias creo que era en fotocopias 3000 y pico euros 3000 y pico euros en fotocopias cuando yo lo recibo por correo electrónico y casi la mayoría de gente lo reciben por correo electrónico entonces yo no sé en qué se gasta 3000 y pico euros 3500 y pico euros lo que aquí decimos yo no lo pongo en duda yo no lo sé no puedo probarlo lo que aquí vosotros queréis es simplemente que como muchos de los vecinos no estáis de acuerdo con esas cuentas y no sabéis bien o no podéis asegurar o queréis simplemente poder tener exactamente saber las facturas las facturas el acceso a las facturas ¿qué pasa? ¿habéis pedido esas facturas? se han pedido las facturas y no te las dan simplemente te dan una relación de los gastos pero no te dan lo que son las facturas ahora mismo la situación me decís que es un poco complicada porque estamos viendo una imagen ahora mismo en pantalla de unos baños que realmente están en pésimo estado en pésimo estado está todo las cosas se rompen no se arreglan no se repara nada tenemos la verdad dos personas de mantenimiento pero claro si nadie les dice arregla esto o tienes que hacer esto o aquello pues no se hace lleváis desde hace un tiempo esta parte pagando una derrama ¿no? claro una derrama estamos pagando y aparte la comunidad que más o menos es el mismo importe que es unos 150 algunos más otros menos según los metros pero aquí es que no nos luce nada ni las cuentas no las han aclarado desde agosto que fue la reunión nos están dando largas 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 hay ahí sobre suerdos de un desfalco de 3.000 euros que a simple vista nosotros lo hemos visto que como supuestamente si fuera cobrado los porteros en enero dos veces el mismo suerdo y eso extrañamente cuadra con el banco que es lo que nosotros decimos como que si había equivocado y habéis puesto 3.000 euros más debería faltar en otro lado ¿no? y ahí está todo nosotros hemos hablado con el presidente nos ha remitido al administrador de esta comunidad él asegura que todo está en orden él dice eso que todo está en orden pero no nos enseñan nada todo está en orden pero pedimos cuentas pedimos cosas y nada hasta no nos enseñan nada hay también otros requerimientos que son vecinos que han tenido durante un periodo de tiempo dificultad para poder pagar el recibo y por ejemplo en su caso usted ha pedido que por favor yo estoy en una situación de exclusión social que puedo acreditar les he solicitado por escrito que me hagan un plan de fraccionamiento de pago por supuesto yo no me niego a pagar al contrario entonces aquí está el sello de la comunidad de haber recibido el documento y me han dicho que no me lo van a dar se niegan que yo haga el pago aplazado y entiendo que sospecho no lo tengo con certeza pero pienso que esto es porque están preparando el llevarme al juzgado con exclusión social que tengo y con un hijo menor de 11 años ahora mismo hay un proyecto que se está llevando a cabo ahí vemos una grúa que es para arreglar y lo primero que van a empezar son con unas jardineras que son las que vemos aquí arriba que es lo que dicen que el arquitecto considera que es lo primero que hay que quitar ¿no? pero hombre más primordial hay muchas más cosas antes que estas jardineras pensamos muchos vecinos pero en fin como aquí todo lo decide el presidente que es que tiene la mayoría y hace todo lo que quiera en ellos nosotros le hemos preguntado también al administrador sobre el plazo de ejecución de esta obra él nos dice que no es el arquitecto y que tampoco nos puede dar un plazo pero es que como eso todo no dan plazos de entrega ni plazos de finalización es que no tienen claridad nada hace en estos últimos días varios vecinos a pedir que es lo que deben y con problemas de errores informáticos de que no pueden dar las cuentas que bueno aquí hay dos partes dos versiones nosotros simplemente podemos informar de lo que os está pasando y bueno también dar su versión ellos dicen que todo está en orden ahora mismo ¿váis a tomar algún tipo de acciones legales? estamos ya hablando con abogados para ver lo que hacemos estamos a ver lo que bueno yo solo espero que de verdad lleguéis cuanto antes a un entendimiento y que esta urbanización luzca como merece que es lo que quieren que es lo que quieren todos los vecinos y sobre todo por nuestro hijo por vuestro hijo que tienen que estar aquí jugando paseando pues vecinos de verdad muchísima suerte esperemos que de verdad que todo se arregle gracias muchísimas gracias menudo problema menudo problema continuamos adelante enseguida tenemos que contarles esto el mundo de las sevillanas vuelve hoy a estar de luto Juan Díaz de los Romeros de la Puebla nos deja a causa de un infarto esto es otro batacazo ya tuvimos uno con un amigo Faustino y ahora otro batacazo me levanté hasta mañana que no podía ni hablar vamos la verdad me ha sorprendido muchísimo uno de los grandes un tío que que el 40% de las sevillanas populares que cualquiera cantar la señora de él hoy sus compañeros de grupo sus familiares y todos los cigarreros de Andalucía le dan el último adiós a este mítico componente de los Romeros de la Puebla quédense que se lo vamos a contar y será como siempre en unos minutitos aquí en Andalucía Directo volvemos inmediatamente volvemos y Andalucía Directo sigue ganando adeptos también en las redes sociales hoy queremos compartir con ustedes que en el último año el dato más importante del crecimiento de nuestra página de Facebook es donde donde precisamente pues digamos lo estamos petando superamos los 33 millones de visualizaciones nuestras publicaciones han sido compartidas por 15 millones de usuarios y las interacciones han superado las 67.000 en Twitter nos siguen 78.000 personas y en Instagram seguimos creciendo en nuestro canal de YouTube contamos con 14 millones de reproducciones ya saben que buscamos también por redes si quieren seguir informados bueno continuamos adelante con este vídeo es intentar ayudar a personas que se encuentren en una situación crecida a la mía la dieron por muerta pero yo tenía claro que esa vitalidad esa chispa que ella tiene no acababa decidí hacer esos vídeos en YouTube principalmente por ellas por las de antes y por las futuras hace tan solo unos meses Sara estaba ingresada en el hospital con un diagnóstico de muerte cerebral pero las ganas de vivir fueron más fuertes y ahora las comparte y ayuda a mujeres cuya enfermedad ha aceptado su imagen a sentirse más guapa hoy nos miramos con ella en el espejo y será como siempre aquí en Andalucía Directo impresionante el testimonio que compartiremos enseguida pero mucha atención a lo que les contamos ahora desde aquí les pedimos mucho cuidado a la hora de manipular los productos de limpieza en casa esta semana en Cuevas del Campo en Granada ha fallecido una mujer de 72 años al inhalar los gases que emanaron al mezclarse la lejía y el sulfamán Carmen González estos productos pueden ser letales ¿verdad? Totalmente modesto de hecho esto ocurría la tarde del lunes en Cuevas del Campo muy cerquita de Baza una mujer de 72 años había estado realizando labores de limpieza en casa y al parecer mezclaría lejía con agua fuerte todo esto ocurría de una manera muy rápida ella salía de su casa de su vivienda porque se encontraba mal a pedir ayuda a su hijo que vivía muy cerca en la misma calle y justo al parecer a la salida de la vivienda cayó desplomada una llegada a la familia la encontró en la puerta dio aviso a los servicios de emergencia que cuando llegaron no pudieron hacer más que certificar su muerte esto nos hace de nuevo un poco plantearnos y tener muy en cuenta sobre todo esos consejos para evitar mezclar determinados materiales de limpieza porque pueden jugarnos una mala pasada triste noticia y un pueblo Cuevas del Campo que la verdad que está muy triste porque hablamos de una vecina muy conocida en el municipio productos de limpieza que no se deben mezclar pues básicamente hay tres muy importantes lejía amoníaco y agua fuerte el problema está cuando uno quiere concentrar la limpieza en dos productos pero es que hay una mancha muy grande entonces voy a coger y voy a mezclar la lejía con el amoníaco entonces ahí es cuando hay un problema y sobre todo en entornos cerrados claro el que es la mezcla de un ácido fuerte como es el ácido nítrico con un hipoclorito sódico se liberan gasas de cloro y eso es súper malo en el momento no pero lo va absorbiendo poquito a poco y cuando llega a los pulmones es cuando se monta la mezcla explosiva limpia el baño a lo mejor con lejía y luego echa en el bate amoníaco y ya echa entre la lejía y entonces eso hace húndese una nube que te ataca la vía respiratoria entonces eso hay que tener cuidado y por eso las cosas químicas no se pueden mezclar no se deben mezclar mezclan pues como en este caso lejía con el agua vamos con el ácido nítrico que se es morta no pueden mezclar vinagre no pueden mezclar no pueden mezclar toda la parte ácida no la pueden mezclar con la parte básica ¿por qué? porque se generan problemas la gente no sabe lo que está haciendo generalmente la gente no pregunta la gente mira es que me ha dicho mi vecina es que me ha dicho no, no, no tú tienes que saber lo que está haciendo tú no puedes mezclar lejía con amoníaco porque eso es una bomba de relojería todos los productos como el agua fuerte si uno mira por detrás viene cantidad de advertencias de cómo usarlo y cómo prácticamente no mezclarlo con nada si la gente le hiciera la etiqueta lo pone muy claramente que tiene que estar bien ventilado y que no se puede hacer en sitios cerrados o con poca ventilación hay mucha gente que utiliza la lejía y el vinagre para blanquear y eso es malísimo genera también unos gases bastante tóxicos entonces no deberían de utilizarlo los blanqueadores hay que gastar mucho cuidado con ellos nosotros sí que muchas veces pues le dicen oye mira pues eso darle con amoníaco el problema está cuando te dicen bueno sí, sí le doy con amoníaco y con lejía no, mira usted ahí es donde tiene que tener cuidado si yo voy a vender un desatascador que hay un desatascador químico que se llama yo abierto a la gente que eso no lo puede mezclar absolutamente con nada que en el bate nada más si es para un desatranque del bate echa en el bate pero no echa porque mucha gente tiene un atranque en el cuarto baño echa primero la lejía después como la lejía no funciona pues entonces echa agua fuerte y eso tampoco funciona y después vienen aquí y se llevan un producto para desatrancar y no se dan cuenta de que está aquello actuando echa en el producto y entonces pues claro ya se forma la reacción todos los productos de limpieza tienen que estar o bien en altura o bien en sitios cerrados para no tener ese problema y puede explotar el producto y tú lo tienes guardado debajo de la fregadera o en algún armario llega un niño pequeño explota ya tenemos una quemadura tenemos una intoxicación etcétera ¿qué consejo le damos a nuestros espectadores? pues que gasten mucho cuidado que no hagan mezcla que no deben de hacer que los productos de limpieza cada uno sirve para lo suyo y mucho cuidado con los niños porque los niños es el peligro más grande que tenemos bueno pues ya lo saben nos detenemos ahora en Moguer en la provincia de Huelva desde donde hemos recibido hoy una llamada de una familia que ha sufrido un incendio y lo ha perdido prácticamente todo Marta cuéntanos Modesto estábamos aquí los compañeros hablando de la distancia del tamaño que puede tener esta ventana creemos que no llega apenas a los 50 centímetros pues por aquí tuvieron que salir la pasada madrugada del lunes Ana Belén con su marido y su hijo de 5 años después de que toda la casa estuviera en llamas Ana Belén una noche para olvidar no, eso no creo que se olvide ¿cómo la recuerdas? pues la verdad que ahora pues yo que no no sé ella está muy emocionada Modesto porque su familia estaba durmiendo en la noche del lunes y fue su marido quien escuchó un fuerte ruido y decidió levantarse ella ya no recuerda nada más porque lo siguiente lo que piensa es como su marido le decía tenemos que salir tenemos que salir coge al niño incluso dormido salió por la ventana el niño me lo tiró dormido por la ventana después yo y yo ya me asfixiaba y él también y que no teníamos fuerza ninguno de los dos y ella me empujó me tiró aquí después salió ella cuando salimos pero vamos que no recuerdo más nada yo estaba dormida también hoy tenemos que decir varias cosas Modesto la primera que esta familia está agradecida por poder contar esta experiencia habéis salido con vida eso no tiene precio pero no están bien en estos momentos Modesto porque lo han perdido todo estas casas no tenían seguro se han quedado sin muebles ropa tampoco para el pequeño están pidiendo están haciendo unas llamadas para todos aquellos que puedan ponerse en contacto y dar lo que sea esta familia lo necesita ella es su madre Modesto pues anuncié una vecina mi vecina Antonia pues me mandó ropita para que el niño fuera hoy a la escuela y ha ido al colegio hoy porque no tiene nada todos los juguetes llorando que no tiene juguetes nada más que quiere los juguetes suyos La familia coge en estos momentos pues a este matrimonio a su hijo porque ellos no tienen ni siquiera donde dormir Nada yo tengo a la hija mayor de ella en mi casa y ella se ha tenido que ir a buscar a su suegro porque y yo tampoco le puedo ayudar porque no puedo La situación económica también es difícil por eso buscamos la ayuda de toda la buena gente de nuestra tierra Por eso eso hija y yo le tengo que dar gracias a Dios que por lo menos me lo tiene vivo que es lo porque si no como está la casa pues no 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 lo podía haber contado Modesto los bomberos vinieron inmediatamente consiguieron sofocar las llamas aún desconocen el motivo porque no se sabe qué originó el fuego dice que puede ser la chimenea puede ser los cables pero vosotros creéis que estaba apagada yo me acosté la última estaba apagada ahora quizá quedado no sé yo no sé yo cuando me desperté vamos 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 y vamos yo no sentí nada ni yo escuché nada ni ruido nada nada Ana Belén tenemos la suerte de saber que muchísima gente nos está viendo al otro lado de la pantalla quiero que aproveches para mandar un mensaje ¿qué necesitamos? vamos a mandar un llamamiento para todo aquel que nos pueda estar viendo pues yo a todo el mundo que está escuchándonos que nos ayude lo que pueda ropa todo porque lo he perdido todo no tengo nada y pues todo si quiere que le pida y no tengo nada ella también es su tía ¿no? ¿qué te está contando estos días? ¿cómo lo estáis viviendo? pues imagínate tú hija una cosa muy grande y después de todo dándole las gracias a Dios de que no que no ha pasado a ellos pero vamos que estamos toda la familia igual y es que se han quedado sin nada sin nada sin nada ¿dónde podemos mandar esta ayuda que ustedes necesitan? se pueden poner en contacto ellos son vecinos de Moguer aquí todo el mundo lo sabe en concreto estamos en la calle Pescadores una calle que está muy cercana y que se pueden poner en contacto todos los vecinos conocen la situación y pues van a estar encantados de ponerse en contacto para darle la buena noticia de que tenemos ayuda que seguro que va a ser así confiamos muchas gracias muy bien ojalá que sirva de algo pues Modesto esta es la situación estos vecinos que afortunadamente pueden contarlo un susto que desean olvidar cuanto antes y sobre todo nos quedamos con esa esperanza de que habrá mucha gente dispuesta a ayudar a esta familia de Moguer mañana lo contamos que seguro que hay solidaridad continuamos el mundo de las sevillanas vuelve hoy a estar de luto Juan Díaz de los Romeros de la Puebla nos deja a causa de un infarto esto es otro batacazo ya tuvimos uno con los amigos Faustino y ahora otro batacazo me levanté esta mañana es que no podía ni hablar vamos la verdad me ha sorprendido muchísimo uno de los grandes un tío que que el 40% de las sevillanas populares que cualquiera cantaba en rociera de él hoy sus compañeros de grupo sus familiares y todos los cigarreros de Andalucía le dan el último adiós a este mítico componente de los Romeros de la Puebla quédense que se lo vamos a contar y será como siempre en unos minutitos aquí en Andalucía Directo enseguida estamos en La Puebla pero antes queremos que conozcan a Sara peluquera de Jerez de la Frontera sufrió un ictus se recuperó y vean lo que está haciendo ahora para la gente que pudiera pasar por algo parecido lo que vengo a hacer con este con este vídeo es intentar ayudar a personas que se encuentren en una situación parecida a la mía soy víctima soy superviviente y no quiero llegar no quiero que el mensaje llegue de otra manera quiero que llegue de manera fuerte y en forma de ayuda a cada persona que lo reciba ¿qué sientes cuando te ves así? bueno que me ha pasado a mí la historia va conmigo no siento pena de mí ¿a ti te dieron por muerta clínicamente? sí a ver sí porque llegué a entrar en muerte cerebral entré en coma y entonces eso pues hizo que claro esas alarmas esas alertas se dieran incluso el programa de donación de órganos ya estaba activo sí eso me lo contaron a mí a posteriori porque claro lo que no creían era que yo llegase a Cádiz con vida pero lo hiciste saliste adelante bueno Dios quiso que así fuese entonces yo quise un poco pues bueno aceptar la situación que a mí me estaba viniendo y la situación era que yo tenía mitad de la cabeza rasurada que luego yo aquí ¿no? por dedicarnos a esto siempre nos cuesta mucho trabajo el hecho de mentalizar a la gente de que acepte esa nueva situación ya sea ponerse una peluca o por lo contrario ya quitársela ¿no? que ya hay cabello también y ahora eras tú la que te ponías en su lugar exactamente era yo la que tenía que hacer eco ¿no? de todas esas mujeres y tenía que hacer un poco lo que es el ejemplo ¿no? me voy a retirar el pelo para que veáis que no hay que no hay dolor de ningún tipo físico sino que al contrario que esto va a ser una reconstrucción moral decidí hacer esos vídeos en Youtube principalmente por ellas por ellas por las que por las de antes y por las futuras la dieron por muerta pero yo tenía claro que esa vitalidad esa chispa que ella tiene no ha quedado ahí es duro es duro para cualquier mujer por supuesto pero pero para una persona se dedica a esto pues más de otro día pero con mucha valentía y sobre todo ese mensaje que ella da de esfuerza de luchar que hay que seguir que no te puedes rendir ese mensaje ese mensaje más importante que nos puede dar Sara nunca creí que que el momento mío llegaría pero ahora que mi momento ha llegado he de reconocer que que bueno que no es que no es malo nosotros lo hacemos aquí a diario y mira a mi nadie me iba a decir tampoco que iba a llegar el momento de yo rasurarla no lo vemos como algo yo lo veo como algo bonito porque es embellecer luego a la persona como me vais viendo impresionante ¿y? totalmente es una fuera de serie sí totalmente es una campeona es todo un ejemplo a seguir al final son ellas las que te dan fuerza a ti se puede pero pa'lante siempre pa'lante qué manera de comunicar un besazo fuerte bueno el lunes pasado hablábamos con un joven de Granada cuya familia estaba desesperada porque había perdido su implante coclear es sordo es sordo de nacimiento lo necesita para hacer su vida diaria son muchos los espectadores que han ofrecido uno de estos implantes hemos recibido todo tipo de ayuda pero resulta que ninguno de los que se han recibido hasta el momento son los que requiere Samuel porque no son compatibles se trata del modelo Opus de Medel Opus de Medel así que si alguien tiene ese inconcreto la familia estaría muy agradecida por el ofrecimiento el implante en Málaga capital tras coger la línea 15 del autobús urbano lo perdió ahí lo perdió ahí bueno a ver si a ver si lo conseguimos a ver si lo conseguimos entre todos ya digo estamos muy contentos muy satisfechos por la cantidad de ofrecimientos que estamos recibiendo pero hasta el momento no hemos conseguido ninguno que sea compatible bien y ahora hablamos de este hombre Francisco Don Francisco porque es el médico 25 años de servicio hoy trabajaba por última vez y el hombre no se imaginaba no se imaginaba que el pueblo entero le iba a estar esperando a la puerta del centro de salud de esta manera Don Francisco como conocen a este médico en Villarrasa no imaginaba que su último día de trabajo iba a ser tan especial Francisco vaya la que te han formado tu vestido lo esperabas o no no pero que va que va nada nada convertido en un día triste en un día inolvidable será porque se lo merece bueno ellos se lo merecen también tengo 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 la suerte de tener de haber trabajado en el mejor pueblo del condado me han hecho muy feliz y tengo que darle muchas gracias muchas gracias a ellos Loreto muy emocionada por el cariño que está recibiendo su marido ¿cómo se siente en un día tan especial para él? hombre muy contenta feliz se ha emocionado al abrazar a su padre hombre lógico mucho mucho tiene que ser muy emocionante ver el cariño que todo el pueblo de Villarrasa le tiene si bueno ya le han dado muestras de cariño muchas veces cuando pusieron en la calle y demás y bueno él se ha volcado con el pueblo y el pueblo se ha volcado con él y como padre como es a ver bueno ¿qué te voy a decir si soy su único hijo? lo entendemos Curro no te lo vamos a poner más difícil dejaremos que sus compañeros y sus pacientes nos hablen de él ¿cómo es don Francisco? oye mira pues yo no soy de aquí pero muy cercano muy dependiente y además interesándose en las cosas de los enfermos no es nuestro médico es nuestro amigo nuestro psicólogo nuestro consejero y de los profesionales que ama su profesión y es un enamorado de su profesión nos transmite tal seguridad nos transmite tal confianza nos transmite tal tranquilidad que ahora mismo la sensación es de orfandad compañeros de trabajo ¿cómo es Francisco? wow no, no hay palabras siempre, siempre atendiendo el teléfono eso lo he dicho ahora digo ¿quién nos va a coger ahora el teléfono? estamos con él aunque él no está con nosotros porque ya se va como profesional y que le vamos a echar muchísimos de menos la verdad Verónica tú que eres joven y estás empezando ¿qué has aprendido de don Francisco? de don Francisco muchísimas cosas la verdad que él no solamente es un médico profesionalmente sino personalmente es digno de admirar se emociona usted ¿por qué? han pasado buenas cosas en mi familia y él ha estado hay muchos, muchísimos momentos ¿por qué se emociona usted? es que don Francisco es una persona muy querida en este pueblo lleva muchos años entre nosotras conoce a nuestros abuelos a nuestros padres ahora a los bisnietos aparte de ser amigo es lo mejor que tenemos en el pueblo ahí hay lágrimas de emoción de tristeza también ¿por qué? porque se va ¿qué ha significado para Villarrazadón Francisco el médico? todo todo no solamente como médico como amigo que también es importante Francisco se jubila después de toda una vida de entrega para este reportaje no hay mejor banda sonora que los aplausos de sus vecinos mi mejor despedida que sus palabras soy médico de pueblo por la gracia de Dios soy muy feliz de ser médico rural y para mí con trabajar aquí cada día no era un esfuerzo era una ilusión llegaba con la ilusión y con pensar qué problema el que había dejado pendiente de eso quién tenía que revisar la verdad es que ha sido y aunque hoy diga Dios seguirá siendo médico siempre sí, sí espero que sí espero que sí espero que sí nosotros solo te podemos decir gracias y de un adiós feliz emotivo a un adiós muy triste el adiós a este hombre Juan Díaz una de las voces de los romeros de la Puebla uno de los grupos más grandes que ha dado este país el mundo de las sevillanas pierde hoy a uno de sus referentes más insignes Juan Díaz uno de los componentes del conjunto cigarrero los romeros de la Puebla falleció esta madrugada a causa de un infarto a sus 70 años de edad pepe angulo componente de los romeros de la Puebla desde hace 50 años qué gran pérdida esta esto es otro batacazo ya tuvimos uno con un amigo Faustino y ahora otro batacazo sé que la vida la vida es así pero es difícil es difícil entenderla Vuelto a cantar todos juntos sin Faustino después de años Hacía tres años cuatro que no canto consiguió María del Monte en esta casa en Canazo y volvimos a hacerlo y así la despedida de otro compañero Te vas a quedar con ese momento para toda tu vida ese momento que va a ser para mí el momento más clave de mi vida porque parece que fue el momento que nos dieron el homenaje que no sé cuándo que cantamos juntos que hacíamos años que no lo hacíamos y mira qué casualidad bueno pues mira por lo menos nos hemos despedido con alegría cantando cantando parece que el destino lo estaba buscando lo estaba buscando la capilla ardiente se ha instalado en el ayuntamiento de la Puebla del Río donde un continuo ir y venir de vecinos y familiares querían también darle su último adiós se le ha ofrecido a la familia que la capilla ardiente la pudiera poner en el ayuntamiento de la Puebla la cual ha aceptado me he levantado esta mañana que no podía ni hablar vamos la verdad me ha sorprendido muchísimo venidos a la Puebla la Puebla de los Romeros bendito sea el que pise este trocito de cielo ese dos sábados que estuvimos en el programa en Yo soy Jesús se le hizo un homenaje a los Romeros de la Puebla y estuvimos y además él como no veíamos estaba con el azúcar que no veía el bebito yo me pongo a tu lado que yo no sé qué y nos pegamos una panza re increíble tú lo ibas guiando como podías nos pegamos una panza re increíble porque Juan era muy gracioso Juan tenía muy buenos golpes primer disco como Romeros en el año 1968 madre mía había llovido antes llovía para el cabrón el año pasado con motivo del nombramiento de los Romeros de la Puebla como hijos predilectos de su localidad natal Pepe Angulo hacía en Andalucía directo estas declaraciones nosotros tenemos cuando empezamos hicimos una promesa estaremos juntos hasta que la muerte nos separe y eso hacían así nos está separando la muerte Raúl Cabello tú eres el hijo de Faustino el primer componente de los Romeros que dejó huérfano al grupo ahora otra vez a recordar aquellos fatídicos momentos bueno pues la verdad es que levantarte por la mañana y encontrarte con esta noticia es volver a recordar otra vez esta historia pero bueno la vida es como es hoy por desgracia la ha tocado otro de los grandes con un estilo inconfundible y componiendo sevillanas desde 1978 hoy le decimos adiós a este grande de las sevillanas grande de los Romeros de la Puebla por siempre hasta que falleció Faustino el único grupo español que se mantenía unido desde el año 68 y por eso están en el libro Guinness de los récords por cierto bueno vamos a Córdoba en una comarca donde prima el sector agrícola y ganadero se encuentra esta empresa familiar con un enorme éxito en el mercado del vidrio comenzaron con una nave en el año 79 y hoy desde el polígono de añora son referentes en este mercado tienen además más de 40 empleados en una comarca eminentemente ganadera aquí en los pedroches a un vecino de Pozo Blanco Andrés Encinas se le ocurrió pensar que el vidrio podría tener un futuro excelente y así está siendo a mí este oficio me ha gustado siempre mucho yo cuando venía los camiones me gustaba a mí como lo descargaban la gente como esperaba que llegaran a repartirnos y me gustó y empecé con esto y se me ha dado bien el vidrio no llega en este formato que es el más grande que se puede transportar las planchas enormes que además deben de ser transportadas con maquinaria vehículos especiales en góndola miden 6 metros de larga por 3,21 de alto y tienen que venir en un transporte especial que es específico solamente para vidrio que curioso aquí lo que vamos a hacer es trasladar ese vidrio a esta mesa para poder trabajar a la mesa de corte para cortarlo ahora a las medidas ya que nos ha solicitado el cliente Andrés hace 40 años cuando inventaste todo esto no había tanta maquinaria como hoy yo empecé sin maquinaria yo empecé solamente revendiendo vidrio me compré una flujoleta y un camión y empecé a vender planchas completas y ya poquito a poco poquito a poco pues ya empieza una máquina otra máquina y mira la que hemos montado oye pensar que lo que tú vas a hacer luego está pues eso en un balcón en una casa en un mueble en una pista de pádel sí la verdad que el cristal se usa ahora mismo para casi todo y es un material bastante útil y aquí en los pedroches donde solo vemos vacas prácticamente es un alivio tener una empresa de este calibre la verdad qué trabajo verdad tantas personas cuánto tiempo llevas tú por ejemplo yo llevo voy a hacer un año en breve y la verdad que muy contento la última adquisición que hemos hecho en la empresa pues ha sido este horno de templado que es de los más novedosos que existe ahora mismo en el mercado para que el espectador lo entienda estos cristales estos vidrios van a entrar dentro de esta máquina de este horno y lo que va a hacer es fortalecer la resistencia de este cristal hasta cuántas veces más hasta 10 veces más resistente que un vidrio normal pues vamos a ver la resistencia que tiene nos vamos a subir encima encima de nuevo vamos a subir tú puedes decir cuánto pesas aprox yo unos 100 kilos más o menos bueno pues yo te doy un peso unos cuantos así que lo probamos venga vamos por arriba venga ¿está bien colocado? está bien no hay problema ¿seguro? no hay problema ¿a qué parte me pongo? ¿al centro? tú echo un pie y ahora echa el otro ¿y hasta esto cuánto resiste? ahora sí vamos saltando un poquitín pues vamos viendo la resistencia que tiene hay otra un sector industrial que en el Valle de los Pedroches pues parece que no se conoce tanto y bueno hay empresas que son punteras cada uno en lo suyo y tenemos que darnos a conocer y esta fuera de la ganadería está triunfando la verdad que sí ¿saltamos un poquito? venga vamos cuidado ya que yo he hecho un esfuerzo si no fuera por misión aquí ya hubiera acabado ¿no? bueno pues después de haber jugado con el cristal vamos a cargarnos ven David venga suavecito dale un poquito más juega los niños desde luego Carmen ¿cómo se arriesga? curioso felicidades a esa empresa familiar y atentos Porque llega el momento de endulzar la tarde Y de eso sabe mucho Lola Que ahora tiene que endulzar muchas cosas, ¿verdad? Bueno, mira lo que tenemos aquí La mejor merienda para dar envidia a todos los que están en casa Después de las super palmeras Que lo hemos contado muchísimas veces Hace muy poquitos días Han sacado aquí las bombas de todos los sabores posibles De fresa, de tocino, de kitka, de turrón De todas las que estás haciendo Por ejemplo, ¿de qué son? Estas, por ejemplo, son de kitka Y por aquí tenemos a Lucía Que las está rellenando de... De chocolate con coco Pero además, una cosa que es verdad Es que el bollo, lo que es la masa Pepi, buenas tardes También sabe diferente Tiene su saborcito a coco, su saborcito a fresa Su saborcito a lo que sea Ya le pusieron, lo puso mi hermano Que cada bollito tuviera su sabor El que llevaba fresa natural, el bollito era de fresa El de kinder, el bollito llevaba sabor a kinder Aquí estáis continuamente ideando Ya han sacado también, Carlos Vamos a enseñar una cosita para la feria Que la van a presentar en exclusiva En Andalucía Directo Y solo este fin de semana Nos decía el artífice que habéis sacado ¿Cuántas bombas? Sobre unas 600 más o menos Madre mía, bueno esto 600 bombas de calorías como esta Esto además, nosotros que hemos venido antes Te tengo que decir que no solamente está el obrador lleno Es que la cafetería tiene colas diarias De martes a domingo Pepe, primero por las palmeras y ahora por las bombas Por las bombas, las cuñas Es que aquí cada vez que sacamos algo nuevo La gente la verdad que nos acompaña mucho Y siempre te huerta mucho con nosotros Madre mía Tora, algo será efectivamente Te está escuchando por algo será bueno Además, hoy es un día muy especial para ellos Porque no solamente presentan las bombas Es que tenemos aquí a Teresa y a Francisco Que ellos son los que hace 32 años Pusieron esto en marcha Para darle un futuro a sus hijos Han conseguido que vivan las familias de estos Tienen cuatro hijos trabajando aquí Diez nietos Pero es que hoy hacen, y atención Voy a pedir un aplauso a todas las chicas 51 años de casados ¿Qué me dices? Ay, si quiero saberlo, le montamos 51 años de casados Bueno, y se me está emocionando Francisco Un poquito Un poquito Un poquito Porque ha trabajado mucho aquí, ¿verdad? Mucho Antes me decía Modesto Que él ha llegado a no dormir Noche tras noche Dormía en el sofá Para dar un futuro a los hijos Lo han conseguido Teresa, qué alegría, ¿no? Sí, a ti, mucha alegría Bueno, nosotros compartimos esta alegría Gracias por abrir siempre a este orador Francisco, que sean de alegría esas lágrimas Ya celebramos con ellos las bodas de oro Y vamos a celebrar algo más Otro aplauso para ellos En una tarde dulce Felicidades Ojalá tuviéramos tiempo para más Porque se merecen, bueno Gente como esta es la que necesitamos Bueno, mira, mira, mira A disfrutarlo Buenas tardes Qué maravilla No, mira, mira, mira No, mira, mira, mira No, mira, mira, mira No, mira, mira, mira No, mira, mira, mira